El Telematutino El 16 de agosto nunca debió dejar De ser una fecha Yo creo que Eso hay que corregir Hay cosas que no son convenientes Que no son separables Y de forma, en un país donde se están debilitando O se debilitan Por el desarrollo, la globalización Solo ya es una amenaza Y la mundialización Y al fin y al cabo la gente hubiera cogido el puente como quiera Solo que hubiera sido ahora un puente de jueves a domingo Claro, claro Un puente más largo Doctor Quizás ya no es tema Fue un tema de la semana pasada, el tema de las encuestas Pero como no tuvimos la oportunidad de entrevistarla en aquella ocasión Si vale la pena Su gestión queda muy bien parada La educación es colocada como uno de los puntos brillantes del gobierno Usted misma Queda como la candidata Que la gente visualiza Será la candidata del PRD Pero en cuanto al gobierno Los resultados no son tan auspiciosos Y te explico por qué A ver Más de la mitad En primer lugar En primer lugar Los dominicanos no nos damos cuenta En la época que hemos estado viviendo Yo pienso que no ha habido una etapa De más reforma Y de más cambio Y de más cambio Y de más profunda Que la que ha encabezado el presidente Mejía Primero lo hizo tal y como él le explica En el momento que tenía suficiente apoyo social y político Para hacer esos cambios Si nos ponemos a esperar un cambio de situación Para hacer las modificaciones pendientes Es muy posible que el presidente no hubiera podido tomar esa medida Su coraje y su valentía Es realmente un factor que tenemos que agradecer los dominicanos Y te digo para que recordarte las cosas que han pasado La despolicitación de los hidrocarburos Queríamos un comercio Hablábamos mucho de modernidad y de ampliar mercados Pero no teníamos ni a CARICON Ni teníamos el acuerdo con Centroamérica Eso obligaba a modificar e incorporar leyes fundamentales para la modernidad Derecho de propiedad de autor Derecho de marca de fábrica Conllevaba también la reforma tributaria La reforma arancelaria Una reforma arancelaria En la que se apunta hacia la gente que tiene mucho más recursos Para lograr la compensación Y al mismo tiempo introducir ventajas o compromisos En relación con la gente más humilde Ahí está la ley que modificó el impuesto a la sucesoria Sucesorial Ahí está la ley que hace la amnistía fiscal Ahí están leyes tan importantes como la ley de salud Ahí está la ley de energía Ahí está la ley de seguridad social Ahí está la ley Una cantidad de elementos de cambio Que ciertamente estaban en el discurso de otras fuerzas políticas Y que no tuvieron la capacidad de mantener Lo que ha hecho una demostración increíble el presidente Mejía Primero, fue capaz de mantener la unidad interna Difícil Muy difícil Segundo, mantener la unidad con las fuerzas Que iban a hacer posible que todos esos cambios se cristalizaran Y en tercer lugar Las ha mantenido desde el gobierno Para hacer posible esos cambios Y es que hay una lección política prendida aquí Y que los dominicanos todos tenemos que saber oír No se hace lo que se quiere Se hace lo que se puede En términos políticos Y el presidente Mejía estaba obligado A cambiar la trágica historia del PRD Que siempre comienza hermosamente en su primer año de gobierno Y termina mal Porque terminó mal voz Perdimos a don Antonio Guzmán Entonces había que tomar todo dentro del bosque sin ver los árboles No nos damos cuenta que desde que se hizo la república Nunca habíamos tenido una cantidad de transformaciones jurídicas Que ha tocado tantos intereses Tantos intereses Había gente que decía que había que rápidamente ir al GAP Bueno, en este GAP Ahora son las consecuencias del GAP Y entonces en ese sentido yo creo que Hipólito Mejía Ha dado una gran demotación de responsabilidad De responsabilidad a cualquier costo político Y pienso que si la ciencia del poder La ciencia de la política Es una ciencia casi matemática Que lo es Fíjese que sube y baja la fuerza De acuerdo con las medidas que usted toma El presidente Mejía se verá beneficiado Y su gobierno De estas situaciones muy especiales Por las que hemos atravesado Entonces yo pienso que era una situación que era inevitable Lo sabía Leonardo Fernández Por eso no las tomó Hablaba de eso pero no lo hacía Y no buscaba la fuerza que se hacía posible este cambio Nunca la buscó A luchar contra esa fuerza Y a esa pugnacidad mantenerla Hizo imposible la reforma Porque una cosa es hablar de la reforma Y otra cosa es hacer la reforma Y Chivas más o Chivas menos Inteligencia más o inteligencia menos Logró la comprensión de un sector político Logró la comprensión de su partido Y logró concertar en la sociedad Leyes con dificultades Entonces yo pienso que no Yo pienso que el que tiene que analizar la política con seguridad Sabe que nunca hemos tenido Una responsabilidad más exacta Más firme En la conducción del Estado Dominicano Y esto hecho En la crisis petrolera Porque eso no se lo inventó Hipólito Mejía El pecho de los petróleos No nos inventamos No nos intuimos cómo influenciar Para que la economía norteamericana Tuviera estancamiento Ni muchísimo menos Para que también tuviera Europa Y Japón problemas De carácter especial Sí tuvimos que asumir Por continuidad del Estado El déficit fiscal que recibimos De 7 mil millones Las balanzas Las reservas monetarias en el suelo Y a pesar de todos esos cambios La macroeconomía Se ha mantenido estable En un país Donde parecía ser que esto no era posible Somos todavía El país de América Latina Con más estabilidad macroeconómica Y al mismo tiempo Con tendencias al crecimiento Así que yo explico eso Las encuestas dicen cosas Pero a las encuestas hay que decirle a la gente Por qué pasan las cosas Y estoy segura que en este momento Las cosas están caminando Hacia su camino exacto Y que el presidente Mejía Recibirá los beneficios De su coraje Y su decisión De cambiar las cosas En este país Cuando uno le hace la pregunta A Cásicamente al partido del PLB Sobre este Lo que usted acaba de describir En cuanto a la necesidad De haber hecho esas reformas Antes durante el gobierno Siempre se dice Como excusa Que nosotros La queríamos hacer Pero el Congreso No lo permite Eso que no me lo digan a mí Exacto A mi lado No le puedo decir eso A ninguno de ellos En primer lugar Porque yo condujo Una reforma de la justicia Haciendo minoría Yo logré la ley de educación Haciendo minoría Yo logré la ley Que tiene que ver con las mujeres Haciendo minoría Pero cómo Concertando con la fuerza Que me daba los votos Para hacer Esa mayoría El problema del PLB Fue que tuvo un discurso Pero no una actitud Consecuente Para Tener serenidad Y negociar Con las fuerzas Que hacían la reforma Desde el punto de vista político Para que En ese momento La reforma Se sabe que Entonces quiere decir Que ahora descubro yo Que introducían la reforma Como un método De propaganda Un poco Gebers Y no para hacer la reforma Porque lo que sucedió Realmente Fue que el presidente De la república En el 96 En vez de tomar en cuenta Los votos Que tenía o no tenía Creyó que también Era suyo Los reformistas Y después de eso No supo Que esa reforma Necesitaba Una acumulación De fuerzas Sociales Económicas Que le dieran su tentación Y enfrentó De plano De entrada Al PRD Inmediatamente Le entró al PRD Como que Mono Batalla Campal Él pensaba Que como Los molinos de viento Conducía su partido A la victoria electoral Del año 1998 Así que Un análisis profundo De la situación Nos revela Que no es cierto No es cierto No pudieron No supieron No supieron Concertar Inclusive Con el hombre Que les dio el poder La cosa Es tan infantil Es tan Decaída Tan crítica Que nosotros Hemos hecho La concertación Los votos Que nos faltaban Desde luego Que el principal Voto Nos los dio El pueblo dominicano Ese 50% Casi alcanzado De una manera Brillante El triunfo Del 98 O sea En esa base Lo que hizo Hipólito Mejía El presidente Mejía Fue tomar La sumatoria De lo que faltaba Entonces Realmente Esa es la diferencia Grande Que este país Tiene que ver Entre Pero no el Fernández E Hipólito Mejía La acción La ejecución De las cosas Y el otro Los sueños La fantasía La La visión hermosa El pasearse Bellamente Entre las cámaras De televisión Esa Y el hombre Que sentado Que vino de Gurabo Y sin embargo Es capaz De haber vertebrado Todas estas cosas Con inteligencia Con capacidad Si Hipólito Se hubiera Si el presidente Se hubiera Ay perdónenme Que le digo a veces Hipólito Si tiene esas leyes También es una proeza Política En la que hay que Reconocerle Su parte Al partido Rebustinano Dominicano A su presidente Doctora Y la parte De la corrupción Ese resultado Sorprendente De que hace un 75% De la población Percibe que hay Entre mucha Y algo de corrupción Yo creo que no nos perdonen No nos perdonen El pueblo dominicano El que no le perdonen No haber actuado Con firmeza Frente a algunos casos ¿Del pasado O del presente? No Los del presente No hay ninguno Que se haya quedado callado Yo me recuerdo De un joven pelebeísta Que denunció Alguna irregularidad Del gobierno Y lo sacaron Del gobierno Al principio Nosotros Cuando tenemos un problema Haber nombrado A un hombre Como Federico Alán y José En la contraloría Y haber designado A Vigilio Bellos Rosa En la En la Procuraduría General de la República No es fácil Eso es un mensaje Este gobierno Realmente No tiene ningún Delito callado Ninguna Acusación callada Aquí no hay ningún Solano perseguido Al contrario Nosotros tenemos A los que Solano Pudo haber denunciado O preso Entonces en ese sentido Es un proceso Es un proceso Yo pienso que El problema está en eso En que Se nos juzga Por una Presunta Debilidad O tranquilidad Frente a la Corrupción del pasado Y el pueblo Teme que entonces Si eso sucedió También tiende a suceder En el presente Entonces esa es una Dualidad Que el tiempo Y la acción Nos colocará En el justo término Y en el justo Juicio Soberano De la gente Y se puede traducir Tarde que temprano También en las encuestas Doctora Y el mantenimiento De determinadas prácticas Que eran muy criticadas Al gobierno del PLD Calificadas de corruptela Como es el grado a grado El otorgamiento De contratos Sin licitaciones Contratos Llave en mano Mira Yo que Tengo entendido Que tenemos Cuatro leyes Depositadas En el Congreso Y que esas cuatro leyes Que tienen que ver Una Con la forma De las compras Otra tiene que ver Con la La libertad De De la Procuraduría De la Contraduría General de la República Otra con el sistema De entregar Los estados El documento Que se entrega De descalificación De nuestros bienes Cuando llegamos Al poder O a cualquier Administración pública Yo pienso Que todas esas cosas Hay que darle Un empuje En este momento Y además No se puede Pensar Que una sociedad Tiene todas las energías Para hacer Todos los cambios Al mismo tiempo Una de las cosas Que la gente Más llama Le llama la atención De la sociedad dominicana De nuestro país Es que todos estos cambios Producen un poco De desasosiego Lo traducen Los que tienen que pagar impuestos Que no nos pagaban Los que estaban Trabajando cómodamente Con la aduana Y les convenía El sistema que existía Que es eso del gas Que es eso de globalización Que es eso de valorización Realizada Toda esta gente Siente que ha habido Una Ha habido muchos cambios Y si uno sigue Produciendo cambios Consecutivos Y simultáneos Puede producir Una ansiedad Y yo pienso Que también Nosotros tenemos Que ser cuidadosos Y llevar los cambios A la medida En que son asimilables Por la nación Por el país No todo es tan fácil Yo pienso que Además Todavía dice El presidente Mejía Es una frase muy hermosa Todavía nos queda Mucho por hacer Muchísimo por hacer Nos quedan Tres años de trabajo Tres años de coherencia Y tres años Para corregir las cosas Que a lo mejor Están teniendo que hacer De emergencia Y a veces pienso Que todos los puentes Que estaban en el suelo Que estaban levantados Una cantidad de problemas Que se encontraron Es difícil Y también hay que Modificar Los procedimientos De 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 A veces Se pierde Mucho más Tiempo En el contrato En la licitación Que entregarle al país El beneficio Que recibe Y te lo digo yo Que cumplo con la regla Establecida A veces Mire yo Yo hubiera querido Tener todas las escuelas Reparadas Para abrir la escuela Y me he podido Por los trámites Porque yo he hecho Yo Hay Hay Colegas Míos De Gabinete Que han hecho Con menos dinero Más Haciéndolo Rápidamente Que yo me he visto Detenida Porque la burocracia Es Las leyes Dominicanas Los reglamentos La metodología Para la eficientación Del funcionamiento Del Estado La transparencia Son casi todas Muy viejas E incluso Hay del Banco Interamericano Desarrollo Un préstamo Por 20 millones 500 mil dólares Del pasado Que todavía No se ha usado Que es un procedimiento Para crear Todo ese tipo De transparencia Y todo ese tipo De definición Ética Que quiere el pueblo Dominicano Y que yo tengo La seguridad De que Hipólito Mejina La va a cumplir Es increíble Cuando usted analiza La labor del presidente La cantidad de cosas Que ha hecho Y esto quizás Yo creo que el pueblo Debía reflexionar Que el ingeniero Hipólito Mejía No es solamente agrónomo Es un gerente Porque realmente Desde el punto de vista De todos esos logros De leyes De cambios De introducciones Si usted no es gerente No va a ningún sitio Él es un gerente Y es muy inteligente Tiene un don De precisión Hacia donde debe ir Esperamos que en honor A la vicepresidenta No haya más apagones A lo largo del desayuno Ah no Conmigo en el privilegio Que me repartan El apagón Que me corresponde Hazme el favor Doctora Otra de las críticas Que ha habido Ustedes Porque se le reconoce El mantenimiento De la estabilidad Macroeconómica A pesar de la caída En el crecimiento Del producto Aumento de reservas Del banco central Tasa de interés Pero se le critica La política De endeudamiento La alteración De la composición ¿Qué tema tan interesante? En primer lugar Todos los estudios Indican que la República Dominicana Tiene un nivel De endeudamiento Desde el punto de vista Relativo Quizá uno de los más bajos De América Además de que tiene Una historia de pagos Increíble Satisfactoria Desde los últimos años Sobre todo Salvo que en el 2000 Que las cosas Se pusieron bastante feas Pero ahí vamos Yo pienso Que no nos damos cuenta Los cambios Es lo que yo decía Al principio Los cambios Que está viviendo La humanidad El endeudamiento Tiene características La gente ve Todo como deuda Lo que se anuncia Que no son deudas Del Estado El Estado está dando Bono Tierra Y es una Compañía O entidades Que vienen A facilitar recursos Construcción Para que las pague La persona Con su propio dinero Eso es el caso De los maestros ¿Verdad? Que en ese camino Anda Y hay muchas deudas Hay muchos préstamos Que venían del pasado Que se están ejecutando ahora Y ahora yo quiero decirte Lo que para mí Es más importante Yo creo que en este país Vivimos de muchas mentiras Por ejemplo Nunca hubo subsidio a la luz No se pagaba la luz Se pagaba con un estilo Que se inventó Que se inventaron los gobiernos Subsidio Pero no pagaba la luz Igual que la balanza comercial En la balanza comercial Nosotros seguimos Haciendo los cálculos En base A lo tradicional Café Cacao Tabaco Y no calculamos Yo quiero que me digan ¿Por qué no calculamos? Lo que se produce en zona franca Lo que se produce en turismo Vamos a seguir Con los cambios De una economía De producción De bienes Como eran Esto que me he referido A una sociedad Que está en la economía De servicios Si no vamos a entrar Nunca en esos servicios A esa balanza comercial Vamos a vivir siempre Indeudados De manera Astronómica En relación Con esos parámetros Entonces también En esto de la deuda También tiene que ver Una cosa importante Si yo quisiera Si yo quisiera Comprar Un canal De televisión Dios No me lo permita Yo no puedo comprarlo Con el crédito personal De Milagro De vos No puedo Yo tengo que comprarlo Con la El presentar El proyecto De rentabilidad El proyecto De retorno Que tiene el canal Entonces Aquí queremos seguir Trabajando con una República Dominicana Que ya no es la de antes Y aquí es una República Dominicana Que necesita Inversiones La inversión Que no se hace ahora La que no se hizo antes Va saliendo Más cara En términos Reales Y entonces El país Tiene que salir De las cosas Que lo mantienen En el atraso El país No puede seguir Sin carretera El país No puede seguir Sin una política Que saque Del tugurio A los seres humanos El país No puede seguir Trabajando Si no tiene Los caminos vecinales Para los canales De riego Si no organiza Su agua Si no organiza La escuela Señora yo encontré 1112 escuelas Sin agua Y 900 Sin energía Entonces Un país Que quiere ir al desarrollo ¿Por qué tenemos que nosotros Que ser Ir al desarrollo Pobremente Ir al desarrollo Sin atrevernos A ser sujetos de crédito Sin ir a los mercados A colocarnos En la posibilidad De resolver La situación Que tenemos De atraso Tenemos o no tenemos atraso Vamos a seguir pidiendo Una cuentecita de ahorro Del 3% mensual Para nosotros Poderlo desarrollar Yo sé Que hay que ser cuidadoso Que ese préstamo O esos compromisos No se pueden hacer Si no se tiene Un real Estudio De la productividad De la rentabilidad Con que van a ser utilizados Pero yo lo sé Porque si hay una oferta Nos vamos a seguir viendo Como pobres y miserables Cuando tenemos un país Con un potencial increíble Nos metimos en turismo Turismo La competencia más grande La potencia más grande Del Caribe Aunque sea pequeña En la República Dominicana En términos de turismo Nos metimos en zona franca ¿Cuánto le vendemos A los Estados Unidos? ¿Qué realiza? Entonces nosotros somos Un país que tiene derecho A pensar en que puede triunfar En que tiene que triunfar Entonces en ese sentido Yo pienso Que nos estamos viendo Con la mente del pasado A veces yo tengo La sensación De que no nos damos cuenta Que estamos en un cambio De época diferente Que estamos viviendo Un momento totalmente nuevo Para la República Dominicana En ese sentido Yo pienso que Que Tenemos que conversar Sobre estas cosas Y a pesar de eso Mira A pesar de eso A pesar de todas esas cosas Yo estoy terminando 5 mil aulas Junto con Hernani Sadasal El Banco Mundial La KFW Y el BID Con Pro Comunidad Con OBC Con todo el gobierno No hay un camino vecinal En el que no se esté trabajando O la inmensa mayoría No hay un canal De Diego sucio En el país Las aguas están circulando Desde el punto de vista Energético Mire Lo que va a pasar aquí En términos de energía Y creo que Vamos a verlo En días Aquí no se podía negociar Con los contratistas De costo más Tú sabes Lo que significaba Lo que significaba Costo más Esos contratos Leoninos De costo más Y qué pasa El gobierno No podía negociar No teníamos oferta ¿Cómo negocio yo Si no tengo oferta Energética? Aquí no hay un problema De oferta energética De producción de energía Aquí el problema Es financiero Y es casi como una cadena Que se ha creado Entonces en ese sentido Se han hecho más de 400 Se están instalando 400 kilómetros De lina de transmisión Ahí llegó La planta nueva Que dijo el presidente Hacía apenas unos días Ya llegó Ahí está Cambiándose por carbón El instrumento de producción Como La materia prima Ahí en Jaén En la Gitao Ahí está Los toros Ahí está Barahona Ahí se está trabajando En todos los lugares Donde puede haber energía Y agua Y agua Este país depende del agua Y de la energía Ahí se crecería Que han hecho trabajos Maravillosos Y no salen bien evaluadas El trabajo de Milton Ray Guevara El término de trabajo Es excepcional El trabajo de Frank Moyapons Organizando un sector Que no puede ir al calor Que la gente quiere Sino con la prudencia Que demandan los tiempos Entonces nosotros Yo pienso Que el endeudamiento Hay que ser riguroso Y yo creo que la prensa Los amigos Hacen mucho bien Exigir rigurosidad A donde se van a aplicar Esos fondos Pero ciertamente Don Ramón Padre Abelino Yo tengo la firme convicción De que tenemos que pensar Que tenemos que caminar Un poquito más deprisa El tiempo Se nos quedó atrás Ya la noción del tiempo Totalmente cambió Un segundo Un minuto En un señor La tecnología Lo que está de por medio Y con esa tecnología También tenemos que pensar En que si no ponemos el país Al ritmo de su coraje Del coraje De este país Son tres cosas fundamentales Dimos respuesta El pueblo dominicano Con el turismo Dimos respuesta Con la zona franca Con las promipimes Tenemos un millón Y pico de empleos Creados por los hombres Y las mujeres A los que nadie Les da crédito O no les daba crédito Entonces Un país así Un país que ha logrado En términos de educación Llevar El 87.5 De los niños De la escuela básica A la escuela En términos de un deterioro Que tiene 10 años Y en 10 años Se ha cubierto eso Tenemos que luchar Por la calidad Tenemos que luchar Por otras cosas Pero yo pienso Que un país Tan capaz De hacer estas cosas Es un país Que llama al optimismo Y el optimismo Es inversión El optimismo Es futuro El optimismo Es seguir hacia adelante Entonces en ese sentido Yo me ocupo Hay que ocuparse De la deuda Hay que ocuparse De la deuda Pero no preocuparse Doctora ¿Usted es de las que considera Que hay un problema De comunicación Del gobierno Que el gobierno Tiene fallas En la comunicación Que no transmite Las cosas que hace El gobierno no El mundo No es un problema local Es que estamos en el mundo Ya Esta elita está en el mundo Esta media isla Es que es igual Que mucha gente No asimila Que los cambios Que ha tenido la mujer Tienen que ver mucho Con el control De su organismo A través de la Que somos Tenemos una fe Y creemos A través de los Métodos establecidos Por las religiones O a través de los Inventos científicos Como son Las pastillas Etcétera Y eso va a cambiar La humanidad Como lo va a cambiar Ahora con el genoma humano Y el estudio De lo que es La célula madre Va a cambiar El ataque A las enfermedades Y va a renovar La medicina Entonces en el mundo Ha habido un cambio total En lo que es comunicación Yo puedo ver En mi casa Lo que es El cable Francés Italiano Alemán Cualquier cable De los Estados Unidos Cualquier cable De Latinoamérica Y todo eso Ha causado Los transitores Iban a dejar Una pauta Entonces todo el mundo Está informado Cuando yo estudié Economía Años a Para el niño Muchos años Para allá Yo me recuerdo Que uno de los elementos Que creaba La necesidad De un bien Era la imitación Ahí surge la publicidad Como fue Que casi para llegar A una familia dominicana A nivel nacional Entonces ¿Qué pasa? La gente tiene Unos intereses Hoy en día Está consciente De lo que le pasa Y la gente Que está consciente De lo que le pasa Entiende hoy en día Que su necesidad Es más perentoria Y en ese sentido La comunicación Tiene que ir A la socialización De las cosas O sea No es posible No socializar Los instrumentos Del Estado Ese es el gran desafío Que hay Entre la comunicación Y la adaptación Y a eso viene El gabinete social Esa es la misión Que nos ha asignado El presidente Mejía Gabinete social Que se va a presentar Al país El día 27 Con reglamentos Con la sociedad civil Integrada De agosto Entonces El próximo lunes El próximo lunes Entonces Esa socialización De las cosas Eso Usted no puede socializar La imagen El oído Y no socializar La vida El compromiso Por esas cosas Entonces yo tengo La firme Que la comunicación Tenemos un problema Pero no es el problema De antes Es un problema nuevo Ya Creo que vale la pena Ahora comenzar Con la secretaria De educación Yo tengo una primera cosa Yo estoy bien presidencia Usted anunció Un programa De ayuda a los pobres Con la ayuda De las Naciones Unidas ¿En qué va a consistir esto? Esto ya estaba previsto Porque Cuando se presentó El paquetazo social Se dijo que Las secretarías Iban a participar En eso también Que no era sobre el gobierno Dice El Banco Mundial Y el programa De Naciones Para el Desarrollo Reveló ayer La vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch Pondrá en marcha El 27 de este mes Es un programa De ayuda A personas Necesitadas Con la asesoría Del Banco Mundial No, no, no Déjeme ver Si yo digo Las cosas como son Exacto No es que no sea Como a lo mejor Lo dijo Pero se hace En mitad de actos Multitudinarios Te pregunto Te pregunto Una cosa El gabinete social No fue fácil No es fácil hacerlo La tradición Es que haya un gabinete Económico Fuerte De gente Que maneja recursos Que deciden Con los presidentes Siempre lo que se va a hacer Pero El mundo Camina Hacia otra etapa Y el presidente Mejía Por un decreto De febrero Creó el gabinete social Aquí han venido No del Banco Mundial De las Naciones Unidas Del Banco Mundial Del BID De gobiernos Amigos Los mejores técnicos Y las mejores experiencias En torno A la experiencia Que han tenido Estas naciones En la creación De los gabinetes sociales Del gabinete social Aquí hemos estado Trabajando Sistemáticamente En esa tarea De organizarlo Y ya tenemos Los estatutos Los reglamentos Y ese gabinete Cuenta mucho Con la ayuda Que vino un técnico Del PNUD Pero es un gabinete Que su gran labor Es la articulación De sus presupuestos Para focalizarlos Y aplicarlos De manera muy concreta En las áreas físicas Y que lleguemos Desde el punto De vista presupuestario A entendernos Con la sociedad Para priorizar Y determinar Los programas Y al mismo tiempo Para darle participación A la sociedad En su sentido general Tanto la política Como la sociedad Civil Entonces Ese es Lo que vamos a Ahorramentar A presentar El viernes Estarán presentes Unos amigos La gente de Costa Rica Que tienen Una magnífica experiencia En esa área Hay concomitantemente Reuniones para esa naturaleza Y ahí andamos Caminando con ese aspecto Que bueno Doctor En materia de educación Bueno Tenemos programas nacionales A partir de mañana Si Se han superado ya Todos los problemas Ancestrales De las pruebas nacionales Doctor No Yo no voy a decir mentira Yo lo que quisiera Es tener la oportunidad De yo Venir a hablar De las pruebas nacionales Después de ¿Por qué? Porque nosotros Estamos rescatando Las pruebas nacionales Dándole un tono de confianza A la gente Con las pruebas nacionales Si yo Hablara mal De las pruebas nacionales O dijera Lo que yo creo Que el pueblo Tiene que saber Yo estaría Haciendo un daño A un esfuerzo De la sociedad educativa Muy importante En términos de educación Lo que sí te puedo decir Es que Yo lo sé Porque hay una dama Por ahí Que se va a hablar De las pruebas nacionales Lo que sí ha habido Es gerencia Lo que sí ha habido Es conducción del proceso Organización Los niños recibieron Sus notas Inmediatamente se examinaron No ha habido Esa angustia Ha habido Los recursos al tiempo El pago De los técnicos Al tiempo El método De tiraje Adecuado Todo hecho En la calidad Que se necesitaba En el tiempo Que se necesitaba Entonces hemos resuelto Los problemas de gerencia Problemas de gerencia Que siempre van a tener Que ver con el incumbente Pero que si uno crea Un mecanismo adecuado Es muy posible Que los mecanismos Se sobrepongan A lo que es el incumbente De la gerencia De la gerencia Estoy muy satisfecha Pero muy satisfecha Y quiero decir Que agradezco mucho Al equipo que ha trabajado Con nosotros Estuvo bajo el cargo De Roberto Furcán Señor Luis Mato Señor Valerón Como técnico El licenciado Rosado Y creo que Y todo el sistema educativo Que se implicó En esto Y hay una mística Una mística De seriedad Una mística De responsabilidad Quiero agradecerle nuevamente A los directores regionales De distritos Y a todos los jurados Su trabajo Que tienen que seguirlo haciendo Hasta el final Pero déjame hablar Después de eso Ahí hay gente Que anda comparando De qué resultado ¿Qué resultado? La primera Convocatoria Es a los estudiantes De mejores notas Tú no puedes hacer Un estudio De ese resultado Porque no tienes Los sotos Que son los que van A la segunda prueba Porque no son Los mejores estudiantes Es de las dos Y los estudios estadísticos Lo que te van a decir Que es De todas maneras Si tengo Un gran dolor De la educación privada ¿Y por qué? Después te digo Comentaron la tarea Después te digo No, no, no Eso no Si aumentaron Le va su ley Yo en esas cosas La ley es La ley Si la aumentaron Ya se hizo La clasificación Todo Se hizo Mira La Secretaría De Estado de Educación Se hizo un censo De colegio privado Que no existía Se hizo un censo De recursos humanos Que no existía Estamos haciendo ahora La implementación Ahora vamos a comenzar Con el recurso Con las estadísticas escolares Vamos a hacer realmente Un trabajo De levantamiento De información ¿Cuántos somos? ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? Y trabajando en informática De manera muy Muy acelerada Muy brillante Ya tú me preguntas A mí Con técnicos también Como pedido de fútbol Ya tú me preguntas A mí Dónde El nombre de un estudiante Te digo En qué escuela está Con un teclado Los maestros que tienen Récord de él Pero aún en el sector privado No, no En el sector privado Eso está adelantado Cada uno tiene Su sistema Creo que se están Vinculando A un sistema Ahora las pruebas Nacionales Son del Estado Yo sí que puedo decirle Al país Los resultados De las pruebas Nacionales De cada una De las instituciones Del sector privado Eso sí Correcto Pero caminamos bien Y queremos hacer Una muy buena ¿Cómo se compararía El aprovechamiento Privado? No, hasta ahora Hasta ahora La diferencia es un punto Wow Eso no así Eso es un mito Y además A pesar de todo Lo que se dice De las pruebas Nacionales A pesar de que dicen Que hay cambio Y que hay fraude Sigue revelando Que estamos mal Entonces aquí El compromiso De la educación Es la calidad La calidad Su recurso humano Contribuir Para que el maestro Mejore Y se puede aumentar La calidad Con esa materia prima Doctora Que tenemos No era más feo Que el caldón Y de ahí sale El brillante El diamante Para que pulirlo mucho Hay máquinas Que pueden Aceleran el proceso Aceleran el proceso Y yo Yo pienso Que yo soy Una mujer concertadora Yo voy a llevarme Bien con la ADP Y nosotros vamos A trabajar juntos Por la calidad De la educación Dominicana Ya hemos firmado Un acuerdo Con la anterior Incumbente De la ADP Entonces nosotros No tenemos ese problema Nosotros estamos seguros El problema Vendrá Doctora Que usted no pueda Responderle Que un aumento salarial El próximo año Por ejemplo Bueno Yo no sé Que responderle O no responderle En algún momento La sociedad dominicana Va a tener que dedicarse A aceptar Que hay que invertir En educación Lo que yo no creo Es que Debamos seguir Aumentando Mecánicamente Hay que establecer Nociones de desempeño De resultado De cumplimiento De los horarios De clase De formación Magisterial Y yo creo Que los mejores Y los primeros Que se van a beneficiar De esto Son los propios Magister Yo pienso Que la negociación Hay que hacerla La visión Del salario Hay que hacerla En base a calidad Y ciertamente Yo pienso Que en el mundo De hoy Esa es una De la demanda Que se ha conseguido Nosotros A todas las tandas Que no es Cáscara de coco Estoy hablando De 50 mil maestros Entonces En ese sentido Yo creo que no Que el problema Es tener una estrategia Amar a este país Querer llegar Paso a paso A la meta señalada Y uno saber Que no es fácil Que no la van a poner fácil Pero que mi obligación Es irlo resolviendo E irle buscando soluciones Nuestra obligación En el gobierno Y con Hipólito Meña En la cabeza O sea que Y ese sentido Que tiene él De reunir la gente Negociar Volver adelante Y llevarlo a un punto En que todo se acuerda Yo creo que es una gran experiencia Que si le aplicamos Todos sus ministros Nos va a ir Cada vez mejor En la República Dominicana La educación privada Usted se refirió Hace un momento Dijo Yo te hablaré Después de eso ¿Cuáles son los problemas? ¿Hay problemas serios De comunicación Entre la Secretaría Y la Secretaría No, no, no Eso no Yo creo que es importante Me llevo muy bien Con el Consejo Nacional De Educación Hemos tenido 7, 8 convocatorias Fabulosas Hay un Consejo Externo También Nos lanzamos ahora En la primera semana De septiembre A una gran convocatoria Para la reforma Darnos un nuevo plan De educación De desarrollo De la educación 2002 2012 Trabajamos En la asociación De diarios Y la AID Fundamentalmente La AID Han organizado Ramón Un seminario Para Antes de comenzar Queremos colocar A la prensa dominicana En condiciones De darnos Seguimiento crítico Y ese seminario Sobre educación Y medios Y comunicación social Se inaugura Creo que El 29 El 28 Estarán Estarán Vinculados A todas Las aulas Virtuales De manera Que los periodistas De cualquier sitio Puedan Acesar A este Mecanismo De cómo Se analiza La educación Los parámetros Los parámetros Los números Que buscamos En educación Y enseñarles A ellos Demonstrarles A ellos O ayudarlos Ayudarnos mutuamente Porque aquí No es ayudarlos A ellos Sino a nosotros También El que tiene Llama La crítica Casi siempre Tiende a ser A mejorar Las cosas Entonces se inicia Con ese evento A mediados de septiembre Con un gran seminario Sobre las calidades De la educación Estamos invitando A los partidos políticos La sociedad dominicana A los actores De la educación Y con la experiencia Que del pasado Yo pienso que En seis meses Llegaremos a un gran plan A un gran acuerdo Que va a envolver La sociedad dominicana Pero que no va a terminar Como el plan de Senar Porque va a terminar Con un plan De trabajo Y una comisión De seguimiento No va a depender Del incumbente Que se cumpla o no Va a depender De ese mecanismo Que queremos Para darle seguimiento A todo el trabajo En el área educativa Doctora Y la meta Del desayuno escolar Para el próximo año Llegar Llevarlo Como dice el presidente Aumentarlo En la cantidad Que él dijo Ya nos faltan Solamente 125 mil raciones Para llegar Porque yo quiero decir Que se hace mucha crítica Del programa social Nosotros ofrecimos Subir el segundo escolar En 400 mil unidades Lo hemos subido En 250 mil Nosotros dijimos Que íbamos Dentro del plan De lucha contra la pobreza A crear las casas infantiles Comunitarias Y hay 250 funcionando Y serán 450 El día primero de septiembre Nosotros prometimos La bicicleta Y ya está aquí La bicicleta Para ser repartida En las escuelas Los dueños de la bicicleta Como le hemos prometido Al embajador Van a ser las escuelas Y los niños Las van a tener Para ir y para volver De la escuela O sea que nosotros Los uniformes Ya están fabricando 200 mil uniformes Para focalizarlos En las áreas de pobreza Uniformes y zapatos Y zapatos Entonces nosotros 200 mil Nosotros Hay gente que no quiere Que se vean las cosas Pero están ahí Habrá que verlas en su momento Doctora Volviendo al tema Todavía más No, no Te voy a tener un par de preguntas Hay una que tiene que ver Con el Congreso Con el informe de la Comisión Sobre la Reforma Constitucional Pero bueno Mañana se anuncia El sometimiento Por parte del senador Darío Gómez Pero déjame decirte En el Congreso Hace falta mucho Tener la voluntad Del presidente En el Senado Andrés Bautista Es un hombre Muy comedido Muy Muy apropiado Para el cargo No quiere decir Que Ramón No vaya a ser Fue un gran presidente Quiero reconocerlo Pero mira La Comisión Le entregó al presidente Mejía Su Su resultado Su estudio El presidente Mejía Nos Encomendó a nosotros Entregar eso A los partidos políticos Para que se crea Una especie de debate También de la sociedad política Y el poder hacer uso Del artículo 16 De la Constitución Que le da iniciativa En materia De reforma constitucional Hoy va Hoy va Guido Gómez A entregarlo Iniciamos la entrega Tanto a los pequeños partidos Como a los grandes partidos nacionales Y yo pienso Que existe ese método Que ha seguido el presidente Que era el posible El más adecuado Ahí vuelve otra vez a aparecer El concertador El negociador El que entiende Cómo hacer las cosas Nosotros vamos a cumplir Esa mención hoy Y creo que entrará En una nueva especie De debate Esa reforma constitucional Hablé con Hemos hablado Con Con las oficinas De doctor Balaguer Hemos hablado Con las oficinas De Arturo de Camp Y que hemos querido Y que hemos querido conectarnos Con don Reinaldo Así que vamos a iniciar ese trabajo En el día de hoy Que estará culminado mañana Eso sí va rápido Doctora Bueno la entrega La entrega La entrega Doctora Ateniéndose de nuevo a las encuestas Está preparada la sociedad dominicana Para que una mujer ocupe La presidencia de la república Si no es Milagro Ortiz Te contesto Si soy yo No te contesto Eso es así Bueno el problema Es que las encuestas Que colocan Es a Milagro Ortiz Pero yo Ahora mi compromiso Es estar al lado Del presidente de la república Y entonces Déjame como aquí Y me voy para allá Ok ¿Quién es que da mayoría O minoría a las mujeres? ¿La sociedad dominicana O los enemigos? No la sociedad dominicana No vos Entonces Entonces tú Lo que tendrías que Decirme a mí Con mucha gentileza Venía Milagro ¿Qué cosa tan extraña? ¿Cómo ha cambiado La sociedad dominicana? Eso es más prudente Y no para mí No pero yo recuerdo Con usted era senadora Usted se hacía la pregunta ¿Cómo? Con usted era senadora Y nosotros la invitamos Y se le preguntaba En ese momento Si sería precandidato Usted decía Que había que evaluar Porque tentar dos veces A esta sociedad Pero fui dos veces Precandidata Y hice un papel Y ayudé mucho A Hipólito Y además Me siento muy orgullosa De que eso fue lo que motivó Que él me llamara a ser Su vicepresidenta Y además Orgullosísima De cómo me trata De cómo El presidente Mejía Es delicado Y es un hombre De un señorío En relación conmigo Estimulante Y yo creo que Tanto él Como yo No somos Unas expresiones Personales Solamente Sino de la sociedad Dominicana Yo pienso que Cuando Hipólito Mejía Llamó a una mujer A acompañarlo Era porque entendía Que una mujer Podía acompañarlo Y bueno Yo no tengo Yo no hago campaña Yo no estoy hablando De candidatura Y es la gente La que me Yo no creo Que uno es Lo que uno quiere Uno es Lo que las fuerzas Sociales Económicas Y políticas Deciden Que uno debe hacer Y en ese sentido Yo veo el proceso Con interés En beneficio De la mujer dominicana Como no Yo no me veo A Milagro Ortibos Yo veo a la sociedad Dominicana Y veo a Milagro Ortibos Como un hecho creado Y posible Porque la sociedad Dominicana Viene cambiando Y qué bueno Que también En ese sentido Cambiemos todos Fíjate que Desde que llegué Estoy hablando De cambios Porque ciertamente No quiero Que la sociedad Dominicana Se siga viendo En el pasado No quisiera Quiero que lo veamos En este momento De ahora En esta dimensión De ahora En este mundo De ahora Que también nos cambió Doctora Muchísimas gracias Por concedernos Bueno Se nos quedó Fuera el sexo No pero no se asuste La pregunta Sobre la educación sexual Pero lo haremos No, no, no Viene este año Viene este año Es imposible Portegala más No es imposible El embarazo prematuro El SIDA Que aparece ya En algún tipo De problema Con escuela Eso hay que resolverlo Y no podemos Postergarlo Pero ni un minuto más Correcto Muchísimas gracias Doctor Milagros Tisbosch Por acudir A esta cita En un día De tanta actividad Para usted Aunque un día feriado Para la mayoría De los dominicanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video